La audiencia número 10, en nuestro periodo 188 de las periodos de sesiones de la Comisión Interamericana, en esta oportunidad con el desarrollo de la audiencia con el título Libertad de expresión y de prensa en el marco de la nueva ley de comunicación social en Cuba. Fuera esta audiencia solicitada por la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Impulsa Latinoamérica, Civil Rights Defenders, Unión Patriótica de Cuba y el Instituto Patmos. Mi nombre es Esmeralda Arosemena de Troitiño, soy la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Tengo bajo mi responsabilidad la Relatoría para los Derechos de los Pueblos Indígenas y también la Relatoría para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En esta oportunidad me acompañan el comisionado José Luis Caballero, relator de país y el relator especial para la libertad de expresión, nuestra RELE, el licenciado el doctor Pedro Baca. Quiero expresar un especial saludo a las organizaciones convocantes de esta audiencia y agradecer también el trabajo de poder documentar desde todas sus limitaciones las informaciones que como objetivo de esta audiencia tenemos, que es podernos presentar… Ah, sí, relator de… sí, está bien, está bien esa. Es que pensé, pensé en Colombia. Sí, es relator para defensores. El relator de país, esto, no está con nosotros por asuntos de salud personal. Sí, gracias, José Luis. El objetivo de esta audiencia es poder que ustedes nos presenten a la Comisión Interamericana toda la información y testimonios que demuestran las graves violaciones a la libertad de expresión y de prensa que a raíz de la implementación de esta nueva ley de comunicación social en Cuba y que fuera aprobada el pasado mayo de este año y que durante la segunda sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular se logra esta aprobación. Esta es la primera norma para los medios creadas desde la toma del poder por parte de la dictadura en 1959. Entonces, es una oportunidad para la Comisión de poder contar con toda esta información y testimonios que ustedes que ustedes nos puedan presentar. Quiero también expresar el saludo a toda la audiencia que está presencialmente en esta sesión, en esta audiencia y también a quienes nos siguen por los medios de la virtualidad que acompañan la promoción de este acto de audiencia. Para información del tiempo que utilizamos, 30 minutos que se les otorga para su presentación, la Comisión podrá tener más o menos 30 minutos o un poquito menos para darles más oportunidad a ustedes y luego una réplica o un complemento que ustedes puedan hacer por unos 27 minutos más. Entonces, sin más, quiero pasarles de inmediato la palabra para escucharles. Ustedes les pediría que se identifiquen el nombre y la organización que representan para efectos de nuestros registros de esta participación. Gracias y le paso la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, presidenta, comisionados, vaca, caballeros. Muchas gracias por ofrecernos la oportunidad de contarles sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba y específicamente de esta nueva ley de comunicación social. Comparecemos ante ustedes la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, el Instituto Patmos, Civil Rights Defenders, Impulso a Latinoamérica, la Unión Patriótica de Cuba. Mi nombre es Rosa María Payá y con el permiso de ustedes procedo a leer nuestra comparecencia. Según discursos oficialistas, la ley de comunicación social adoptada por las autoridades del régimen cubano aspira a defender la ideología socialista de la nación empleando la comunicación como pilar esencial para la preservación y promoción de los, y cito, valores y logros de la revolución cubana. Es así de claro. Esta ley no busca garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos cubanos y mucho menos la protección contra las noticias falsas y los discursos de odio. No. Esta ley, impuesta por el régimen, busca usar la comunicación como una herramienta vital para, y cito, contrarrestar ataques informativos y manipulaciones que son percibidos como amenazas hacia el sistema socialista cubano. O sea, silenciar, perseguir y penalizar el disenso y la libertad de expresión en los medios y el espacio público cubano. Hay que decir que esto no es nuevo en las leyes cubanas que han, a través de sus decretos, de manera reiterada, violado la libertad de expresión y buscado perseguir a aquellos que le ejercen. Y tampoco es nuevo en la práctica cubana, más allá de lo que las legislaciones establecen. Pero esta ley cierra toda posibilidad de personalidad jurídica a los medios de prensa independientes, condenándolos en la práctica a la ilegalidad en un esfuerzo por pretender que no existen y negarles su legítimo derecho a participar del espacio público nacional. De hecho, esta ley estipula en el artículo 26.2 que las agencias de noticias, la radio, la televisión y los medios de comunicación social e impresos y digitales son propiedad socialista del pueblo y de las organizaciones políticas de masas y sociales. Este apartheid político está, por supuesto, basado en la constitución impuesta por el Partido Comunista en el 2019. Ante el contexto adverso experimentado por activistas independientes, opositores políticos, artistas, comunicadores y defensores de derechos humanos en Cuba, las organizaciones que aquí acudimos expresamos una profunda preocupación ante la implementación de esta nueva ley, especialmente en cuanto al impacto sobre quienes abogan por los derechos humanos en la nación. Los cuerpos represivos en general y específicamente los servicios de la seguridad del Estado, el temido G2 cubano, se valen de esta ley para ejercer el control sobre la población dirigido especialmente contra los disidentes, opositores, periodistas independientes y representantes de las organizaciones cívicas cubanas. La mencionada legislación contiene artículos esencialmente contrarios a la protección de la libertad de prensa y expresión en el país. Un claro ejemplo es el artículo 12.2d, que enfáticamente estipula que los contenidos en ningún caso pueden emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social. Y prohíbe difamar, calumniar e injuriar a las personas, órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas de masa y sociales. Dada la naturaleza amplia y subjetiva de este precepto, simplemente es empleado para silenciar discursos críticos y voces disidentes al amparo de la protección del orden estatal y sus entidades. De acuerdo a este artículo, toda la actividad de la prensa independiente cubana está automáticamente en violación de la ley. Adicionalmente, en el artículo 51, letra B, se impone a individuos y entidades la obligación de responder por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican, propiciando un ambiente de intermediación y autocensura ante la responsabilidad y potenciales empresarias por contenidos que pueden ser vistos como críticos o contraproducentes para el régimen. Básicamente, en Cuba, puedes ir a prisión por publicar un tuit crítico del Partido Comunista. En su esencia, los artículos no solo cortan la libertad de expresión y prensa, sino que presentan violaciones flagrantes a los principios internacionales de derechos humanos y normativas sobre la libertad de expresión y acceso a la información. La nueva ley de comunicación social en Cuba afecta directamente el ejercicio de las libertades de prensa y expresión en el país, el lenguaje intencionalmente vago de artículos claves y la facultad que proporciona al Estado para sancionar y controlar contenidos, genera un entorno hostil y restrictivo para el periodismo y la expresión ciudadana. Este contexto desfavorece la pluralidad de voces y opiniones en la esfera pública necesarias para el desarrollo democrático y el ejercicio pleno de los derechos civiles. La normativa informa un mecanismo que permite la persecución de actores sociales y comunicadores que difieren de la línea oficial del régimen y simultáneamente empoderar al Estado para ejercer una supervisión y control estrictos sobre la información y los discursos circulantes en el país. Además, como ha quedado claro, esta legislación habilita y fortalece la penalización del periodismo independiente, las expresiones en redes sociales y la crítica hacia las estructuras de funcionarios gubernamentales. Es importante señalar que respetadas instituciones internacionales han alertado sobre este problema. Es crucial señalar que Cuba ocupa el puesto 172 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa, según Reporteros sin Fronteras, en el 2023, siendo el país con la peor clasificación en cuanto a libertad de prensa en América Latina. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de esta Comisión ha manifestado públicamente su inquietud, se lo agradecemos, en relación con la aprobada Ley de Comunicación Social en Cuba, enfatizando que la misma contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y amplifica la censura en el país. En una línea similar, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha expresado una contundente condena y preocupación respecto a las políticas de comunicación y expresión en Cuba. La CIP señala que la nueva ley refuerza notablemente la censura y la coerción gubernamental dirigida a medios y periodistas independientes, cooptando significativamente la libertad de expresión en la nación caribeña. Por otro lado, Reporteros sin Fronteras también ha condenado esta ley, destacando el grave riesgo que supone para los periodistas que operan en el país. Con todo esto en mente, yo quiero invitarlos a escuchar el testimonio de Henry Constantín, director de un medio de prensa independiente dentro de la isla, también vicepresidente de la CIP. Si podemos escuchar el video, por favor. Hola, mi nombre es Henry Constantín Ferreira, soy periodista cubano, director del medio independiente a la hora de Cuba, vivo en Camagüey, en Cuba. Hago este video, en primer lugar, para hablar sumeramente de la ley de comunicación social vigente hoy en este país, una ley que tuvo como principal objetivo actualizar el marco de prohibiciones de las cosas que los cubanos no deben hacer, que tienen que tener cuidado al hacer, en términos de libertad de expresión. Esta ley solo introduce algunas novedades en cuanto a términos, en cuanto a las que, digamos, actualizan el vocabulario represivo cubano. El vocabulario represivo anterior correspondía al Código Penal, correspondía a un grupo de leyes anteriores a la era en la que Internet, Facebook, las redes sociales en general, las protestas masivas que ha habido en Cuba y otros fenómenos, pues, cambiaron el panorama. Prácticamente no hay casi nada nuevo que los cubanos no sepamos que es problemático desde antes en esta ley. Lo esencial es que, bueno, además de que habla específicamente de la persecución al financiamiento extranjero, para ONG, o bueno, para los medios independientes que la ley esta no reconoce, desde luego, que habla de la persecución a lo que se diga en redes sociales, el gran problema, al margen de esta o de cualquier otra legislación cubana vigente, es el carácter arbitrario en que es aplicado, tanto la ley de comunicación social como el decreto 370, que afecta muchísimo a la libertad de expresión en Internet. No hay ningún mecanismo que garantice imparcialidad, que proteja la libertad de expresión de otras prácticas y permite que quienes tienen el poder efectivo en este país, pues los usen para castigar a quienes les son molestos. Este es el problema de esta legislación y de las demás, que no hay nada que balancee y que siempre son interpretadas por todos los estratos del poder, por todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, son interpretadas siempre favorablemente a quienes gobiernan Cuba. En mi caso, en las últimas semanas, he sufrido 3 detenciones y lo llamativo de hoy es que ninguna de las 3 detenciones, o sea, las 3 fueron motivadas por intentar, o porque soy periodista, o sea, fui detenido porque me ven, identifiquen a este periodista independiente y yo en salud. En solo dos de los casos yo estaba intentando hacer periodismo, en el otro no, me encontraba realizando movimientos de mi vida personal y en estos 3 casos no me fui aplicado, no me fui castigado por ninguna ley específica que tuviera que ver con la libertad de expresión. Sencillamente en otros casos fueron, o sea, ni siquiera me notificaron de por qué me detenían. Simplemente un oficial me decía, ahora por tu publicación en redes sociales te pueden traer problemas, básicamente. Y en el otro, porque estaba ilegal, según ellos, en La Habana, siendo yo el residente de Camagüen, y luego lo viven en La Habana haciendo un documento oficial que me autorizara eso. Una legislación antigua, de la tarde de los 90, con lo cual intentaron sacarme de la calle, pero que no se la aplica a prácticamente nadie. O sea, lo esencial es el carácter arbitrario, al margen de que existe, que son muy condenables la ley de comunicación social, como otra legislación, el problema grande en Cuba es que quienes las interpretan, quienes las ejecutan, quienes las deban defender, son personas que no obedecen leyes, ni actúan en acuerdo a leyes, sino que obedecen órdenes de sus superiores anclados al poder en Cuba. Esa es la gran situación. Creo que la CIDH, al margen de que muchas otras áreas de trabajo puede seguir desarrollando en relación con el tema cubano, nunca está de más que investigue, que condene, que se pronuncie claramente en contra de la ley de comunicación social, pero también, sobre todo, en contra del principal mecanismo para encarcelar ciudadanos que se expresan con libertad, que es el Código Penal Cubano, y desde luego contra el Decreto 370, que ha servido para multar y, desde luego, castigar a muchísimos cubanos por expresarse en redes sociales contra la situación que se vive en el país. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Acabamos de escuchar a Henry. Desde la isla, en una situación de extrema vulnerabilidad, como escuchan, no pueden ni tan siquiera moverse libremente por el país, y este es el caso de todos los periodistas independientes cubanos. Nosotros hemos facilitado a la Comisión el testimonio de algunos de ellos, entre ellos el testimonio de Neyfes Rigao, por problemas de tiempo, no los vamos a leer aquí, pero les pido, por favor, que los revisen, por ser especialmente ilustrativo de la situación que enfrentan los ciudadanos cubanos. Quiero referirme al caso de Ezequiel Morales Carmenate. Este es Ezequiel. Ezequiel es un opositor pacífico cubano. Lleva décadas en la promoción de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos dentro de la isla. Él fue condenado a dos años y seis meses de privación de libertad a raíz de varias publicaciones realizadas en su cuenta de Facebook. El juicio se celebró en el Tribunal Municipal de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. Lo encontraron culpable por el delito de desacato continuado. Según relata su esposa, Rosa Martínez Urquiza, en declaraciones a Radio y Televisión Martí, el veredicto se basó en imágenes que Ezequiel compartió en las redes sociales, ni siquiera sus propias publicaciones, publicaciones de otros que fueron compartidas en sus redes. Ezequiel es integrante del Movimiento Cristiano de Liberación. Fue detenido el 11 de julio mientras realizaba diligencias domésticas. Fue llevado a una estación policial y posteriormente trasladado a un centro de instrucción provincial. Ha sufrido innumerables vejaciones durante su tiempo en prisión y quisiéramos garantizar que esta comisión recibe la carta que desde prisión Ezequiel les envió, pidiéndoles que se pronuncien públicamente para exigir su liberación y la de todos los presos de conciencia en Cuba. A continuación, queremos presentarle a esta comisión el testimonio de Norges Rodríguez, ingeniero en telecomunicaciones, coordinador del medio de prensa Yucabay, quien nos hablará sobre las violaciones de los derechos digitales en Cuba. Gracias y gracias a la comisión por este espacio. En diciembre de 2018, los cubanos se conectaron por primera vez de manera masiva a Internet utilizando la tecnología móvil. Durante décadas, la dictadura había restringido el acceso a espacios físicos muy controlados como hoteles, cibercafés, parques y a precios inalcanzables para la mayoría de la ciudadanía. En esta nueva apertura de 2018, los cubanos comenzaron a empoderarse, reunirse en el ciberespacio, organizarse y a denunciar en Internet la situación que vivían. Ante esa realidad, el gobierno implementó medidas para detener el empuje de la sociedad civil en ese nuevo escenario. Una de las técnicas más utilizadas son los apagones del servicio de Internet durante protestas. Estos apagones muchas veces llegan acompañados de bloqueos a redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter. Durante las protestas del 11 de julio de 2021, por ejemplo, el gobierno cortó el servicio de Internet y bloqueó las redes sociales. Pero también sucedió algo similar cuando las fuerzas del régimen irrumpieron en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020. Lo mismo sucedió durante la protesta frente al Ministerio de Cultura el 27 de enero de 2021 o durante las protestas en Caimanera, Guantánamo, en mayo de 2023. A esto se suma el bloqueo de sitios web de organizaciones y medios de prensa independiente que se viene aplicando casi desde que comenzó el Internet en Cuba. Por otro lado, también se han reportado en los últimos años cortes selectivos de Internet a activistas, opositores, periodistas independientes o ciudadanos críticos del régimen. Estos cortes consisten en la suspensión del servicio de Internet a dispositivos de personas que critican al gobierno. Los cortes siempre coinciden con fechas determinadas como el Día de los Derechos Humanos o el aniversario del 11 de julio, de las protestas del 11 de julio, el 20 de mayo, Día de la Independencia. Muchas de las víctimas han denunciado que incluso han tenido que cambiar su tarjeta SIM, su línea de teléfono, porque han pasado meses sin que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, el monopolio de las telecomunicaciones, les restablezca el servicio. Los hackeos a perfiles de redes sociales y dispositivos de activistas es otra de las denuncias más comunes. En ocasiones, luego del hackeo, el régimen ha utilizado información privada de estas personas y las ha publicado en televisión nacional. La suplantación de identidad en redes y el ciberacoso son otras de las técnicas que utiliza el gobierno para amedrentar a la población y desestimular el uso del ciberespacio como plataforma para protestar. Para ello, utiliza un ejército de cibertroles que se encargan de acosar activistas y periodistas en redes sociales y de manipular la conversación en esas plataformas en función de beneficiar a la propaganda del régimen. El decomiso de dispositivos móviles es otra de las medidas que ha implementado el gobierno cubano, algo que ha sido denunciado por activistas y periodistas. Sumado a esto, la dictadura ha creado legislaciones como el Decreto Ley 370 que penaliza la libre expresión en redes sociales y del que han sido víctimas al menos 61 personas. Otras legislaciones como el Decreto Ley 35, el Código Penal y la Ley de Comunicación también buscan censurar el contenido que la ciudadanía comparte en la web. En 2022, Yucabay recibió 272 denuncias de violaciones de derechos digitales en Cuba. Las más comunes fueron los cortes selectivos de Internet, la inhabilitación de líneas de telefonía móvil, el ciberacoso y las multas por el Decreto 370, así como los decomisos de dispositivos móviles. La activista Marta Dela Tamayo durante el año 2022 fue una de las personas que más sufrió este tipo de cortes de Internet y de ciberacoso. Marta Dela es miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial y junto a sus compañeros de ese comité han sido los que más han denunciado este tipo de cortes. Por otro lado, Abu Dunayar Tamayo, escritor y activista por los derechos humanos, fue otro de los que más violaciones de derechos digitales sufrió en 2022. Los cortes de Internet fueron las violaciones más frecuentes que Abu denunció. Abu es uno de los casos de activista a los que el régimen cubano le inhabilitó el servicio móvil durante meses y luego, después de comprar una nueva línea telefónica, volvió a sufrir cortes selectivos de Internet en esa nueva línea. Muchas de estas denuncias están recogidas en el informe más reciente de Freedom House sobre la libertad de Internet que ubica a Cuba en el último lugar del hemisferio en materia de libertad de Internet. El Internet en Cuba es el menos libre del continente americano. Buenos días, estimada comisionada, estimados comisionados. Mi nombre es José Rubio, soy parte de la organización Civil Rights Defenders y a continuación me gustaría ofrecer una perspectiva complementaria sobre el deterioro de la libertad de expresión en Cuba. Para empezar, quisiera destacar que la reciente aprobación de la Ley de Comunicación Social marcó un hito preocupante para el ejercicio de la autonomía personal, para el alcance de la voz en tiempo real, para la libertad de agencia del individuo, la función social del arte y el periodismo y en general para los derechos humanos en la isla. Al impedir a la ciudadanía acceder a datos verídicos, así como a expresiones artísticas divergentes y opiniones imparciales, se menoscaba su derecho a estar debidamente informada y de tener una mirada crítica de su realidad. Tal como se mencionó anteriormente, gran peso de esta ley ha obstaculizado el trabajo periodístico independiente. Sin embargo, las nuevas restricciones también son susceptibles de afectar la producción artística como medio de expresión, limitando escritores, compositores, poetas, raperos, ilustradores, cantantes, grafiteros, de toda posibilidad de manifestarse, a cuestionar, para salir a las calles, para apropiarse del espacio público y digital de manera pacífica. Hoy en Cuba, se cierne un altísimo grado de temor entre aquellas voces capaces de ser agentes de influencia. Actos inofensivos y pacíficos como la publicación de historias, fotografías, textos, canciones, poemas, grafitis, obras de arte, cartas, e incluso la transmisión de sucesos a través de las redes sociales son susceptibles de acarrear amenazas a su integridad, cortes individuales de internet, interceptación a comunicaciones, hackeo de cuentas en aplicaciones de mensajería, citaciones a interrogatorios, actos intimidatorios físicos y psicológicos, destrucción y confiscación de obras y equipos de trabajo, prohibición para abandonar el país, vigilancia permanente fuera de sus casas, limitaciones a la movilidad entre ciudades, detenciones arbitrarias de corta y larga duración, juicios sin garantías procesales, exilios forzosos y la imposición de penas desproporcionadas. No siendo suficiente con este abanico de persecución y censura, la represión también se ha extendido a las familias y a las personas allegadas de artistas. Por ejemplo, hemos sido testigos del caso del rapero Richard Zamora Brito, el radical, cuyos familiares fueron desvinculados de sus empleos simplemente por su parentesco, su arte y su participación en grupos de activismo como el Consejo para la Integración Racial. Tras las protestas del 11J fue detenido y sufrió una desaparición forzada por 40 días, tiempo en el que su familia no tuvo conocimiento de su paradero y fue trasladado entre varios lugares. Actualmente, está sometido a una pena de privación de libertad extramural con régimen de presentación mensual y ello le imposibilita trabajar en su música ya que no puede desplazarse hasta La Habana a encontrarse con su equipo de producción. Al permanecer confinado en su casa con vigilancia permanente, padece los bloqueos de las patrullas policiales que le impiden asistir a eventos culturales. En Cuba, las letras musicales, los pinceles, la prosa, el cine y la poesía independiente son sometidos a campañas de descrédito que se han replicado desde los altavoces de los medios estatales con lenguajes estigmatizantes, violentos y deshumanizadores. En estos espacios de difusión masiva, así como en las diligencias judiciales, las personas son caricaturizadas y estigmatizadas como elementos desestabilizadores de la revolución, la moral pública, las buenas costumbres, el orden social y otros cuantos eufemismos simplemente por no hacer parte de un discurso oficial. El músico Michael Castillo Pérez, el osorbo y el artista multidisciplinario y fundador del movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara, cuya situación ya ha sido conocida por la comisión, han padecido de primera mano la aplicación discrecional de las normas penales en detrimento de su arte. La resignificación del lema del gobierno cubano por medio de la canción Patria y Vida y su participación en performances y en las manifestaciones pacíficas del 11J, le significó estar encarcelados con condenas de prisión de nueve y cinco años respectivamente por los delitos de ultraje a símbolos patrios, desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones. De forma similar, tenemos la situación del músico Randy Arteaga Rivera, Randy A.R., cuyas canciones de rap han sido una vía para denunciar el racismo y la discriminación en el país. Randy fue detenido de forma violenta y arrastrado a un bus de la policía mientras participaba de forma pacífica en las protestas del 11J en Santa Clara. En abril de 2022 fue sentenciado a cinco años de privación de la libertad por los supuestos delitos de desacato y desorden público. Durante su reclusión ha sido sometido a trabajos forzosos, enfermó de COVID, ha perdido peso, ha sufrido crisis asmáticas y por periodos de hasta cuatro meses lo han mantenido en comunicado de su familia, de quien además es su principal sustento. Asimismo, preocupan notoriamente los tratos crueles, inhumanos y degradantes que varios artistas han padecido en los centros de detención, así como el empleo de torturas psicológicas y presiones para producir confesiones fabricadas. Al respecto, el caso de la poeta integrante de la red femenina de Cuba, María Cristina Garrido, da cuenta de estos horrores. María Cristina fue detenida y golpeada por la policía política el 12 de julio de 2021, fue sometida a desaparición forzada por 18 días. Eventualmente la acusaron de resistencia, atentado, instigación a delinquir y desorden público por supuestamente liderar las protestas en Quibicán. Tras un juicio en el que se presentaron falsos testimonios de agentes de la seguridad del Estado y en el que la Fiscalía solicitó una pena de 15 años de privación de la libertad, el Tribunal Provincial de Mayaveque la sentenció a 7 años de prisión. Actualmente su pena la cumple en la cárcel de Mujeres El Guatado, donde ha sido sometida a golpizas, interrogatorios, amenazas, castigos, actos de tortura, prohibiciones de visitas y llamadas de familiares. Entre tanto, su producción literaria fue incautada por el Estado en su caso y otra parte de esta se ha perdido y se estima que es muy difícil de recuperar, toda vez que se trata de cuadernos en los que María Cristina plasmaba su pensamiento irreverente sobre su vida, sobre su andar en Cuba. Por último, me gustaría detallar sobre la situación de la grafitera y tatuadora Jessica Lisbeth Torres Calvo, quien valiéndose de su estética disruptiva y sus relatos de la cotidianidad, salió a las calles en el 11J a pedir democracia y libertad. Días después, fue sacada de su casa y llevada a un interrogatorio sin mediar orden judicial, lo que resultó en una primera detención por 24 días donde la mantuvieron en un calabozo totalmente incomunicada de su familia. En su caso, la Fiscalía solicitó una pena de 27 años imputándole el delito de sedición y además la acusó falsamente de abandonar a su hijo menor de edad. Y ya en 2022, su juicio se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y el 15 de febrero fue llevada a la cárcel de mujeres de Holguín sin previa notificación de su sentencia, una sentencia de 15 años y desde entonces permanece recluida, padece una afección en un pie y solo se le permiten visitas quincenales. Los casos acá expuestos de Richard Zamora, Randy Arteaga, María Cristina Garrido, Jessica Torres, Michael Castillo, Luis Manuel Otero, Henry Constantín, Neyfer Rigado, Enorges, De Ezequiel Morales, dan cuenta de la existencia de un claro patrón de violaciones sistemáticas a la expresión de libertad de expresión y en congruencia a la libertad de prensa y la libertad artística. De este modo, es evidente que el objetivo del Estado cubano es silenciar a toda persona que se manifieste en favor de la democracia y se sitúe en una orilla puesta a las narrativas oficiales. Muchas gracias. Teniendo en cuenta todo lo aquí expresado y la situación de máxima vulnerabilidad que tienen los periodistas independientes, los artistas, los intelectuales, los opositores, los miembros de las organizaciones cívicas cubanas y la ciudadanía cubana en general, cuya situación ha sido calificada por varias instituciones internacionales como la peor en términos de libertad de expresión en nuestro hemisferio, solicitamos a esta honorable Comisión 1 que exija al Estado cubano la suspensión de la ley de comunicación social por su incompatibilidad con la declaración americana de los derechos y deberes del hombre que establece que el derecho de toda persona a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio en su artículo 4 2 que exija la liberación de todos los presos políticos documentados el fin de la violencia y el terrorismo de Estado contra los ciudadanos cubanos 3 que solicite la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba así como las violaciones de los derechos humanos fundamentales la situación de los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales responsabilidad del Estado cubano documentadas por esta comisión como es el caso Osvaldo Payá y otros 4 que cree a brevedad un mecanismo especial de seguimiento para Cuba insistimos una vez más en la importancia de crear este mecanismo en la urgencia de hacerlo para responder de manera oportuna y eficaz a los desafíos que requiere la grave situación de violación sistemática de los derechos humanos en Cuba finalmente que solicite la realización de una visita inloco a Cuba y constate la situación de violación de los derechos humanos porque estamos aquí exigiendo justicia sabiendo que las autor las actuales autoridades del Estado cubano carecen de legitimidad de origen y de práctica y no están preparadas para ser justas ni mucho menos para defender la dignidad humana muchas gracias muchas gracias por toda la información una situación en la que uno piensa que no puede estar pasando esto en en el siglo 21 verdad en una situación de de grandes riesgos eh y que en el día de ayer estábamos en un evento precisamente de promoción de ver cómo la Comisión Interamericana trabaja sobre unas propuestas de principios sobre el derecho a la libertad de expresión artística y que es con un concepto tan abarcador de de toda forma de expresión que puede tener el ser humano ¿no? voy a a pasar inmediatamente la palabra en primer lugar al comisionado José Luis Caballero para sus comentarios muchas gracias presidenta saludo al relator Pedro Vaca y saludo a a las personas que han venido muy agradecido por su presencia a quienes nos han acompañado pues a la distancia siempre es desalentador verdad ver estas sillas y este sitio vacío es es tremendo pues cuando uno viene a las audiencias y espera tener una participación bilateral digamos frente a la comisión interamericana que se prolongue la ausencia de un estado cuando no quiere tener un digamos un acompañamiento de una institución tan solvente en las Américas como la comisión interamericana lo lamento lo lamento una y otra vez y espero deseo de corazón que esto pues cambie y que algún momento tengamos una participación de un estado abierto al diálogo al escrutinio internacional otra vez quiero escuché con mucha atención lo que han lo que han relatado y quiero poner nada más una pregunta de acento en la legislación y en la actuación de las autoridades porque quisiera nada más tener como el panorama mucho más definido digamos ustedes han hablado de esta ley de comunicación social evidentemente que es la materia digamos fuerte de la audiencia pero también del código penal aprobado en 2022 y además un decreto un decreto al que ustedes han hecho alusión que es el decreto ley 370 que y eso quisiera aclaración directamente inhibe la libertad de expresión pero se comentaba ahora que las autoridades estaban ejerciendo represión y amenaza a la sociedad civil no necesariamente con fundamento en estos cuerpos normativos sino más allá entonces yo quisiera que me dijeran si la legislación específica este conjunto posibilita esta actuación arbitraria de alguna manera o si la autoridad ese sea el segundo supuesto genera un discurso en el que con fundamento en esa legislación si aunque expresamente lo prevea actúa arbitrariamente o tercer supuesto si las autoridades están reprimiendo a sabiendas que irían en contra de márgenes acotados al menos de la legislación y hacen ostentación de ello porque eso nos pondría en una situación diferenciada espero haberme explicado si se fundamenta en la ley porque la ley expresamente o este conjunto de ordenamientos posibilita la represión y posibilita la censura el segundo supuesto si es una interpretación pero argumentando que lo hacen con soporte en cuerpos normativos o además se tiene por no puesto digamos en una legislación o va más allá de eso y ostentan que aunque la ley diga una cosa o el conjunto normativo lo diga ellos tienen la autoridad porque parecería que alguna de las expresiones con respecto a la policía dijo tú no puedes porque te va a pasar algo etcétera sería como además una injerencia arbitraria en el sentido incluso de oponerse a la legislación interna y eso me parece que nos daría un marco digamos para establecer condiciones o quizás sean las tres verdad en el ámbito pero como que quisiera yo escuchar algún comentario de su parte al respecto y agradezco y saludo su presencia nuevamente gracias muchas gracias comisionado el relator especial Pedro Baca muchas gracias presidenta comisionado muy especialmente a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes y agradecer en primer lugar también a la comisión por brindar este espacio en el marco de sus 188 periodos de sesiones si miramos en perspectiva la situación de derechos humanos en general de Cuba pero muy particularmente la libertad de expresión y lo comparamos con las instancias multilaterales en las cuales hay espacios para que se converse pública y abiertamente sobre las denuncias que aquí nos han presentado creo que no solo es difícil hacer y ser organizaciones de la sociedad civil en Cuba incluyendo el periodismo sino también son muchos menos los espacios que están a disponibilidad de la sociedad civil cubana y yo me enorgullezco de estar en una comisión que de manera constante y permanente tiene las puertas de su monitoreo sobre Cuba y también del sistema de peticiones y casos para lo que no puede ser catalogado de una manera distinta de una tragedia en materia de derechos humanos precisamente como mencionaba la presidenta cuando se escribieron los tratados de derechos humanos y sus artículos de libertad de expresión creo que jamás anticipábamos que en el año 2023 estaríamos viendo fotografías de personas presas por escribir canciones y creo que esto por parte del suscrito relator y creo de la comunidad interamericana debe apelar a una reflexión profunda si me permite presidenta unos comentarios generales porque nos han traído al seno de esta audiencia un reproche muy fuerte sobre la ley de comunicaciones que hemos tenido oportunidad de analizar desde la relatoría incluso un comunicado público que se ha referido pero quisiera ir un poco más atrás es que esta ley no está antecedida por una base de un diagnóstico que va incluso de orden constitucional incluso antes de que yo asumiera la relatoría en el año 2019 mi antecesor ya planteaba que Cuba es el único país del continente en el cual no hay ni una sola garantía de la libertad de expresión y ese es un diagnóstico que no solo no ha variado en positivo sino que leyes como las que se han planteado apuntan a una tremenda regresión no solo esto recordemos que en Cuba a diferencia de otros estados del continente y creo que en una audiencia pública es importante marcar esos elementos que se han diagnosticado está muy claro lo que está permitido y lo que está prohibido y en materia de medios de comunicación tal vez como ningún otro estado en la región al punto de que la permisividad legal a los medios de comunicación es algo que está directamente vinculado a los medios de comunicación estatal con lo cual lo que se entiende como periodismo en la isla es algo que es mucho más cercano a la propaganda que a lo que conocemos como periodismo y libertad de expresión y aquí estoy hablando de diagnósticos que pueden ser fácilmente seis años previos a la ley de comunicación pero que incide mucho en lo que se está conversando por eso ocurre parte del testimonio de Henry que es algo que perdónenme la expresión pero que tiene algún punto de delirio de que un periodista no pueda estar en un lugar distinto al cual está registrado cuando la labor periodística por su naturaleza implica que si hay un evento noticioso se puede expresar allá pero además no estaba pasando cualquier evento noticioso estamos hablando de reuniones de altas dignatarios de varios estados previos a la asamblea general de las naciones unidas luego si representantes de muchos estados se reúnen en la isla me parece lo más normal del mundo que un periodista de Camagüey se desplace hacia La Habana pero resulta que de acuerdo a la arquitectura institucional y normativa esto tiene unas consecuencias muy gravosas yo mismo estaba en Nueva York en los márgenes de la asamblea general y recibía los reportes sobre la detención de Henry y me parecía algo que no tenía ningún no podría tener ningún justificante y tan así fue que se le liberó tiempo después pero aquí viene otro elemento que ha sido también levantado en esta audiencia es el impacto aleccionador que tienen este tipo de episodios es decir casi que cada uno de estos casos que nos han transmitido no solo es un caso singular sino también es un mensaje que se vuelve más colectivo quisiera también mencionar que la sociedad cubana tiene cosas por decir y tal vez lo que me parece más dramático es que este tipo de ajustes institucionales son tendientes a que esa expresión y ese malestar ese reclamo no tenga espacio para poderse tramitar y creo que hay que ser completamente francos dentro de la sociedad cubana hay desacuerdos y francamente yo no veo que estos instrumentos legales vayan a facilitar el trámite de esos desacuerdos todo lo contrario creo que van a tender más a que se profundice esta comisión también y recuerdo muy bien en el marco de los pronunciamientos que tuvo bien la CIDH hacer después de las protestas del 11 de julio reprochaba el hermetismo del estado cubano para conversar sobre estos temas a nosotros nos dan cifras altas de personas detenidas hay alegaciones sobre sobre juicios que no que no se estiman acordes al derecho internacional y frente a esto francamente hay un silencio que está muy ilustrado en esta audiencia con las como lo mencionaba el comisionado caballero con las sillas vacías del estado y creo que como hizo su momento la comisión en el 2021 es muy importante insistir en el llamado a que cese el hermetismo de Cuba frente a la observación internacional entre otras cosas porque parte de las peticiones que está elevando sociedad civil como por ejemplo una visita requeriría naturalmente de una apertura a la observación incluso a que puedan formularse recomendaciones para que el estado cubano se conduzca con apego a los tratados internacionales de derechos humanos que en este caso la declaración lo ha suscrito debo hacer una mención muy especial a las personas presas yo y esto lo comparto en este espacio público recientemente le presenté al pleno de la comisión mi plan trianual para los próximos para el segundo mandato de la relatoría que agradezco mucho me hayan conferido y con mi equipo de trabajo mirábamos con mucha preocupación el aumento de personas presas por ejercer la libertad de expresión en el continente Cuba no es el único país que aporta esta cifra pero ciertamente es el que más y ciertamente es en el que hay menos márgenes o posibilidades y ojalá eso se revierta de poder constatar la situación de personas presas es decir si hay quien está preso por escribir una canción creo que la comunidad internacional debiera estar en la posibilidad por lo menos de acercarse a ver cuáles son sus condiciones de detención se está hablando aquí también de que buena parte de las personas detenidas tienen una suerte también de aislamiento de sus entornos familiares luego tener información sobre cómo están es algo que creo que debe llamar nuestra atención y cuando inicié el mandato en octubre del 20 recuerdo que había margen de poder hablar con periodistas con artistas en la isla y no podemos perder de vista el éxodo tremendo lo que ha implicado levantar la voz desde julio del 2021 porque pareciera que es el encierro el destierro o el entierro lo que termina siendo la consecuencia para el ejercicio de la libertad de expresión yo quisiera cerrar con una serie de preguntas en primer lugar muy coincidente con lo que planteaba el comisionado caballero claramente esta ley de comunicaciones tiene un efecto intimidante por la vaguedad de los planteamientos que tiene incluso el contexto en la asamblea o en la sesión de la asamblea en la cual se aprobó esta ley se hablaba de una intensa guerra mediática que se combatiría con esto se hablaba de que esto es de altas autoridades del estado cubano se hablaba de un enfoque preventivo de la subversión un poco asociando la libertad de expresión lo que se puede expresar con ánimos de subversión que compete fundamentalmente a la comunicación social y construyera una imagen del país un poco como hay cierta aspiración de que estas normativas mejoren o más bien controlen la imagen externa del país y creo que ahí hay una suerte pero mi pregunta concreta es si tienen información de aplicaciones de esta ley más allá digamos del efecto inhibidor que pueda tener su reacción misma la segunda muy vinculado con lo que planteaba Norges es si bien Cuba según los reportes que se han planteado tiene el internet menos libre del continente también al menos es parte de lo que observamos de la relatoría internet entra a ser un canal fundamental o ese poco internet con esa poca libertad entra a ser fundamental para que se expresen voces que puedan ser críticas en criterio de ustedes cuáles serían digamos algunos llamados a la comisión a la comunidad interamericana para proteger y ampliar las protecciones a internet lo digo porque también hay conversaciones más del hemisferio que apuntan a mirar el internet y el uso de redes sociales desde una perspectiva restrictiva y yo comparto que cada vez que principalmente en contextos de otros países surgen esos temas de regular controlar yo pienso un poco en la realidad cubana y digo que ojalá si se van a hacer intervenciones o recomendaciones de ese tipo contemplen los impactos que puede tener en países como Cuba y una tercera pregunta y es nos han relevado una serie de casos particulares que vamos a hacer de seguimiento desde la relatoría pero es posible que ustedes puedan aportar bien sea aquí por escrito un listado de las personas que consideran están teniendo restricciones severas bien sea al interior de la isla o por fuera de ellas por ejercer la libertad de expresión con fines de interés público yo de nuevo agradezco a la comisión ojalá continúen los periodos de sesiones y de espacios para que la sociedad civil cubana pueda compartir estas importantes denuncias muchas gracias presidenta gracias pedro si escuchando al comisionado de la ausencia en las sillas del estado yo estoy por terminar mi octavo periodo mi octavo año en el segundo periodo y en las distintas oportunidades siempre hacíamos ese llamado a que el estado abra su posibilidad de diálogo pero sabemos pues que no es no es posible ¿verdad? no se ha logrado y bueno y va a ser un poco la línea de lo que ya ha planteado el relator con el tema del internet y de cuando uno uno habla de restricciones porque hay muchas cosas que no debieran ¿no? en la protección de los grupos etcétera pero escucharlos a ustedes entonces como esa limitación al poco internet que se pueda tener no 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 estaríamos pensando en la en eso ¿no? que más bien es en la importancia de proporcionar las mejores fórmulas para asegurarlo pero ya el relator lo ha dicho de manera muy puntual yo quisiera hacer referencia a dos de los de las peticiones que le hacen a la comisión el tema de la creación de un mecanismo especial de seguimiento creo que es una propuesta que tiene que ser evaluada por la comisión los mecanismos especiales que tenemos precisamente son las fórmulas que hemos podido lograr y mantener para alcanzar una comunicación alcanzar una información permanente no romper precisamente con la propia sociedad por la propia comunidad en este caso la comunidad cubana y tener un mecanismo especial de poder estar informados de poder estar en comunicación recuerdo audiencias en las que sencillamente no hemos podido escuchar personas que van a dar su testimonio porque sencillamente no hay la forma de la comunicación y tener estos mecanismos especiales de seguimiento es importante yo creo que un resultado para la comisión yo propondré al relator y también al conjunto de los comisionados la importancia que tiene que Cuba tenga también cuente con un mecanismo especial de seguimiento por el valor que le hemos dado y por el aprovechamiento que hemos tenido en este sentido nosotros tenemos el mecénico en Nicaragua el Mesebe con Venezuela y créanme estamos recabando un tenemos un reservorio de historia que queremos manejar por este compromiso también de memoria verdad y justicia y y se facilita mucho esta información así que me me parece muy muy oportuna esa solicitud y de la visita bueno no no es tan sencillo también les cuento soy relatora para Venezuela e intenté hacer el viaje teníamos una invitación académica y en el avión antes de montar el avión nos dijeron no las podemos dejar montar porque Venezuela nos ha señalado que no pueden ustedes bajar allí entonces bueno buscamos otra fórmula por allá por Cúcuta en Colombia pero lo que quiero señalarles con eso es que la la visita requiere de esa aprobación del Estado y no no me parece que está en unas condiciones de poderlas alcanzar entonces pero esto pudiéramos pensarlo entonces en lo que el Consejo Permanente de la de la OEA pudiera plantear como una fórmula también de tener un espacio con los estados del hemisferio para hablar de la situación de plantear la situación y es también una una idea que se que se debe se debe trabajar esto es entonces la necesidad de este llamado el sentido el sentido político el llamado a los estados que tienen una vocación de democracia de pluralismo de poder poner esto en las agendas de la OEA y sus consejos permanentes que también representan eso un espacio y me parece que esto es lo que tenemos que buscar los espacios donde las voces las expresiones de los periodistas de los medios de los artistas puedan ser oídas para para el reclamo de de este derecho entonces yo tomo nota seria nota para hacerlas del conocimiento del resto de la comisión para la las propuestas que esto pudiera con lo que se pudiera trabajar así que muchísimas gracias y entonces les vamos a dar los minutos para sus comentarios finales que tengan a bien y concluyo también señalando esto que decía el relator importante tener esta información de casos porque eso ayuda a la comisión a una identificación muy característica de el tipo de la forma de la represión del contenido de la represión y de los efectos que esta tiene en las vidas de las personas así que nos gustaría tener esa información de ser posible entonces por escrito la palabra para ustedes si bueno sobre el tema que preguntaba el relator José Luis Caballero sobre la arbitrariedad o sea si se utilizaban solamente las leyes o sea si se regían por las leyes para violar en este caso los derechos a la libre expresión en internet yo creo que hay de los dos o sea por ejemplo en el caso del decreto 370 que tenemos registrados 61 casos de personas que han sido multadas por este decreto pues utilizan el decreto para ello o sea utilizan la ley para reprimir pero en otros casos como los cortes selectivos de internet o los apagones de internet en general no hay ninguna ley que lo que lo rija que lo y sucede y muchas veces lo que sucede es que el gobierno lo niega incluso lo han negado en espacios multilaterales como Naciones Unidas que se le ha preguntado sobre esto y lo han negado o sea no existe ningún mecanismo legal que justifique esto o sea esto es arbitrario realmente tanto los cortes de internet selectivo activista ciudadanos específicos como los cortes totales de internet en todo el país o los apagones de redes sociales los bloqueos a redes sociales y a sitios de medios de prensa y de organizaciones eso no está estipulado en ninguna ley por otro lado los llamados o sea sobre lo que hablaba de los llamados de la CIDH yo creo que deberían estar precisamente hacia por un lado derogar estas leyes el decreto ley 370 el decreto ley 35 esta nueva ley de comunicación el código penal que también tiene artículos que buscan intimidar a la sociedad civil a la ciudadanía y bueno por otro lado continuar llevando esto hay un informe de 2020 en Naciones Unidas que se basó en un informe que había hecho la CIDH y ese fue el único momento en que el Estado cubano pudo enfrentarse que ahora no está aquí presente pero en ese momento pudo enfrentarse pues a esta situación de los apagones de internet esto sucedió el primero de julio de 2021 o sea a 10 días de las protestas del 11 de julio y este informe lo que decía era precisamente que estaban apagando el internet cuando había protestas 10 días ellos lo negaron en esa oportunidad y desconocieron el informe por ser un informe hecho por la CIDH y 10 días después apagaron el internet durante las protestas del 11 de julio entonces yo creo que es importante pues continuar pues llevando esto a los informes toda esta información que hemos traído acá y que pueda llegar entonces al Estado cubano en estos espacios donde ellos si participan como Naciones Unidas en cuanto si se ha aplicado a la ley de comunicación no tenemos reporte de ello de hecho el decreto o la norma jurídica que más han utilizado ha sido el decreto 370 ni el decreto 35 o sea lo han utilizado por ejemplo como amenaza pero no lo han no se lo han aplicado a a ninguna persona en específico el más común ha sido el 370 que son 61 personas o sea que se han podido registrar pueden ser pueden haber sus registros y en cuanto a lo que mencionaban sobre los casos específicos nosotros en Yucabaya hacemos un informe todos los meses en el que incluimos pues este tipo de violaciones las multas los cortes estos de internet específicos a personas específicas y bueno esos informes incluimos historias casos específicos de personas que lo que podemos hacer es cada vez que se publiquen pues compartirlo con 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 ustedes y además mucha mucho de estos informes han sido o sea tributan a informes que realizan otras organizaciones como Access Now y Freedom House el más reciente que ubicó a Cuba en este último lugar en el hemisferio en cuanto a libertad de internet tiene mucha información de esos informes mensuales que publicamos en Yucabaya entonces lo que podemos hacer es eso enviarles cada vez que se que se publique pues esa información muy brevemente con relación a la petición del relator especial sobre la construcción del listado decir que es totalmente factible pero no viene sin sus dificultades es un listado que obviamente tiene que ir consensuado con las familias de las personas que tal vez ya se encuentren detenidas con las mismas personas que están padeciendo estas estas situaciones que además plantea la dificultad de la de su dispersión geográfica de la precariedad también con que viven varios de los de los activistas de las personas que de los artistas de quienes cuyas situaciones hemos hemos mencionado acá que la situación de la precariedad económica tampoco la podemos desconocer en todo el trabajo de producción artística en todo el trabajo periodístico independiente y pacífico que se hace en la isla entonces simplemente mencionarles que con mucho gusto las organizaciones acá acá presentes también con las organizaciones presentes en la audiencia podemos ponernos en esa tarea de en ese lanzamiento de la construcción del listado que como les menciono llegará con unos matices pero llegará sí muchas gracias nuevamente por recoger también lo que lo que hemos querido presentarles y si nos ponemos manos a la obra para la confección de ese listado ya existen buena parte de esa información ya la tenemos y la proveeremos a brevedad como mencionó como mencionó Norges nosotros también tenemos un mecanismo de monitoreo de la represión gracias al apoyo de Civil Rights Defenders y los casos que ya están registrados se los podemos se los podemos pasar de manera de manera inmediata agradecemos mucho los comentarios de la relatoría de libertad de expresión definitivamente el caso cubano es extremo en nuestro hemisferio y nuestro hemisferio tiene varios casos extremos en nuestro hemisferio está Venezuela en nuestro hemisferio está Nicaragua por razones que no son independientes de haber tolerado por tantos años a la dictadura cubana y eso quizás escapa del centro y el objetivo de 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 esta de esta audiencia pero no desconozcamos que el régimen cubano también ha sido un actor en la exportación de estas medidas represivas hacia hacia esos otros estados y por eso es tan importante que cuando la comisión decida actuar sobre nuestras recomendaciones entienda las profundas implicaciones que tiene la impunidad con la que hasta ahora se ha manejado el régimen el régimen cubano cubano muy brevemente sobre la actuación de las autoridades si es arbitraria si es una interpretación de la ley si es en total apego a lo que dice a lo que dice la ley yo coincido totalmente con lo que ha dicho con lo que ha dicho Norges hace unos momentos antes de comenzar la audiencia estábamos comentando por ejemplo el caso de de Michael Olsopo ganador de un premio Grammy en prisión hoy por escribir esta canción más bien por interpretar esa esa canción alguien con una gran visibilidad sufriendo las mayores vejaciones que están sufriendo los los presos políticos cubanos pero esta no es la primera prisión de Michael cuando el régimen amenazó con implementar el decreto 349 Michael hizo un concierto y fue inmediatamente detenido y fue a prisión por hacer un concierto contra el decreto 349 él no fue él no fue sentenciado bajo ese decreto pero el aparato legal del régimen cubano contiene todos los mecanismos para para ejercer este tipo de persecución y de castigo independientemente de si tienen que llevar mano o no de todo este nuevo aparataje que tiene que ver con controlar las comunicaciones sociales y ahí está de manera con un peso muy importante como bien lo decía Henry Constantín el código penal cubano y si usted se lee con detalle la nueva ley de comunicación social hace referencia a las normativas y a los mecanismos y a los decretos que ya existen para para de esa manera imponer lo que la ley de comunicación social está requiriendo ellos no necesitan volver a poner los mecanismos punibles en la ley de comunicación social porque ya existen ya existen en el decreto 370 ya existen en el código penal más allá de todo este aparataje el régimen cubano sus múltiples agencias represivas los servicios de inteligencia el G2 cubano tienen como protocolo la violación de los derechos elementales de todos los cubanos en la ley pero si no les alcanza la ley la práctica también viola los derechos de los cubanos y si tienen que violar la ley para violar los derechos de los cubanos si tienen que violar su propia ley lo hacen como lo han hecho en muchísimas ocasiones de todas maneras todo este aparataje los los blinda al menos en su discurso delirante de de las acusaciones de arbitrariedad sobre el sobre el bueno el ejercicio del poder que ellos llevan adelante en el país desde hace desde hace 60 años y eso está totalmente conectado con el con la imposición de la constitución del 2019 ese texto constitucional que fue impuesto por el partido comunista comisionado a dedo por por Raúl Castro y que establece muy claramente que el partido comunista y esto es textual es el rector de la sociedad y el estado y que nadie puede cambiar eso y que intentar cambiarlo es el equivalente a la traición a la patria ese es el marco en el que se desarrollan todas estas leyes ese es el marco en el que del que del que nace todo el aparato legal y por tanto todo el aparato legal está diseñado para hacer cumplir ese ese marco ese marco simplemente es es invivible ese marco simplemente no da espacio al ejercicio ni de la libertad de expresión ni de ningún derecho humano fundamental y por eso es por eso es tan importante nosotros estamos hemos estado viviendo situaciones excepcionales por 60 años 64 años esto es una situación extraordinaria el totalitarismo cubano es una situación extraordinaria a lo mejor la región se acostumbró pero es extraordinario y situaciones extraordinarias requieren de soluciones extraordinarias claro que queremos que la CIDH vaya a Cuba y por eso lo estamos proponiendo sabemos que no depende de la CIDH depende de la dictadura de la dictadura cubana pero nosotros no esperamos nada de la dictadura cubana nosotros no esperamos que se sienten ahí nosotros no esperamos que les respondan ustedes pero los estados miembros de la organización de estados americanos de ellos si esperamos algo de ellos si esperamos que respondan de ellos si esperamos solidaridad de ellos si esperamos que nos ayuden a proteger y defender el primer elemento de la Carta Interamericana que es la defensa de la democracia de los pueblos el pueblo cubano si es parte de la OEA se suspendió el régimen precisamente por no cumplir con ella pero el pueblo cubano también tiene derecho a que se defienda su derecho a la democracia y por eso la invitación es sabemos que no tenemos nada que esperar de la dictadura pero esta comisión si puede llevar esto al seno del consejo permanente si puede pedirle a ese consejo tomar acción dentro del sistema interamericano para defender el derecho a la democracia del pueblo cubano que por cierto es un pueblo que ha estado defendiendo ese derecho por décadas que ha salido a la calle por cientos de miles y que se ha enfrentado con la peor represión y lamentablemente con la excepción de esta comisión y de algunas organizaciones con el silencio de la comunidad internacional por eso es tan importante que esto se escuche en el consejo en el consejo permanente y por eso es tan importante también el mecanismo especial de seguimiento es muy importante porque como decía el relator Vaca los cubanos tenemos muy poco acceso a los mecanismos de defensa internacional muy poco el régimen se sienta en el consejo de derechos humanos de Naciones Unidas hace casi 15 años entonces necesitamos del apoyo de ustedes necesitamos del apoyo de la comisión de manera extraordinaria para poder hacer llegar estos reclamos pero también para que estos reclamos tengan consecuencia y hay una acción sobre el principal represor del pueblo cubano que es esa dictadura muchas gracias muchísimas gracias hemos podido tener esta gran oportunidad que agradecemos de una manera muy sincera hemos podido tomar atenta nota de las peticiones y nuestro sentimiento y expresión de solidaridad con el pueblo cubano con la defensa de los derechos humanos en todo el continente como parte de nuestro mandato vamos a dar por terminada esta audiencia y agradeciendo a todos su participación y presencia de los derechos de los derechos de los derechos Gracias.